El arma secreta del enemigo no es lo único que amenaza a la humanidad. Un Decepticon gigantesco ha atacado el Cairo. Pero la ciudad no quedará desprotegida. Nos enfrentaremos a Devastator y lo destruiremos. Devastator y lo destruiremos. Devastator de reconocimiento aéreo. Llegará dentro de 60 segundos. Atentos. Jamás he visto un alienígena tan grande. Menudo cacharro va hacia vosotros. Dios mío. Después de tanto tiempo tenemos que volver a enfrentarnos a una bestia como esta. Dios mío. Pues bueno. Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Aquí les habla Nico Hexio. Estamos en Transformers. La venganza de los Kai-Dos. Yo ya hablo un poquito con voz nasal porque estoy resfriado. Y vamos a ver dónde está este monstruo. Menos mal que ya no me va con lag para empezar. ¿Dónde está? Ya lo había perdido. Lo tenía recién enfrente. Aquí va. Aquí está. Uy, uy, uy. Tienen bienes con amiguitos que lo protegen, eh. Le voy a cambiar mi forma de disparar. Menos mal que no me he olvidado los controles. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. No pierdo la costumbre. Perfecto. Muy bien. Y ahora este... No sé cómo ganarle, la verdad. Eso creo que son ataques de ellos. Esos misiles. Ok. Pues bueno. Voy a intentar... Tirarle misiles solamente. No sé si habrá que dispararle en la cara. Eso es lo que tengo que ver. Habrá que dispararle en la cara o en alguna otra parte. Será que no tengo ni idea. Y además ya no tengo munición. Ok. Me voy a transformar en autito. Y me voy a escapar de aquí. Ok. Pero no por mucho. ¿Dónde está? Mira, la verdad es que no tengo ni idea de cómo matarlo. Digo que no tengo ni idea de cómo matarlo. Ok. No sé si se escuchó eso, pero... Me dice como que tengo que dispararle en esas zonas que están ahí. Alerta, misiles. Un helado. Está aquí moviéndome. No creo que agarra el arma. No sé si le bajan nada de vida. Ya le pegué justo en donde me indicaba recién. Ah, es en esas cosas que está ahí arriba. Ah, es en esas cosas que está ahí arriba. A ver. Si le baja la vida. A ver. Creo que es ahí. Que él como que se pone a hacer algo. Uy, 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 uy. Cuidado. Es en esas cosas que está ahí arriba. Capó. Son en esas cosas que está ahí arriba. Podría subir mediante un edificio. Porque creo que simplemente... Ay, me sigue a mí nada más, así que... Pero es muy grande, así que podría subir. A ver, estoy en la parte de su traserillo. A ver. No le puedo dar, ¿eh? Le he bajado un poquito de vida. Uy, es helicóptero, pobre. Esperen. No le estoy dando. Vamos. Ahí. Ahí sí que le estoy dando. Le estoy dejando la vida. Perfecto. Creo que no tengo que dejar que llegue a un cierto punto. Y también creo que voy a perder esta primera... Esta primera partida. Cuidado, cuidado que sus misiles... Se van a enterar. Está por llegar, ¿eh? Creo que tenía tres de estas cosas que les tengo que pegar ahí arriba que no se buscar. Les tengo que pegar ahí arriba y tenía tres y ahora recién tiene dos. Es porque les rompí una. Ok. Uy, cuidado con eso, que son explosivos. Es que simplemente tengo que dar unos cuantos disparos a eso. Que debe ser por demás de débil. Vamos. Ahí está, ahí está, lo tengo. Pero no puedo disparar porque no... A ver, vamos a cambiar. Cuidado. Ah, esto le puedo pegar en el aire. Bien, bien, bien. Perfecto. Sigo teniendo espaldas. Ahí está. Cambemos. Uy, viene este. Cuidado. Bueno, me voy a enfrentar a este primero y después... Por lo menos para aprovechar y tener más vida. Uy, 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 uy. Me escapo. Me escapo. Se preguntaron si era necesario eso. Pues sí. Ese auto me caía muy mal. Ok. A generar, está rápido, por favor. Ahí está el otro. No sé qué es lo que intentará hacer el gigante aquel. Porque se está dirigiendo hacia aquel lugar. No me perseguía a mí. Pensé que me perseguía en un principio. Pero en realidad no. Yo creo que tengo que impedir que llegue a ese lugar. Y lo estoy haciendo muy mal, sinceramente. A ver, ahí está. Está disparando el submisiles, creo. Si no es alguno que tengo por aquí detrás. Sí, es uno que tengo por aquí detrás. Voy a intentar subirme encima de... ¿Este? A ver. Si puedo, me subo, ¿eh? No puedo subirme. Uy. Me mató. Me acaba de matar. Muy bien. Al parecer simplemente hay que... ...dispararle a esas cosas que tiene ahí arriba. Simplemente me quedan dos. Otra vez. Ok. Ahí, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí lo veo, ahí lo veo. A ver si puedo darles... Perfecto. Otro más. Vamos. Me está recargando el arma, Bumbley. Ahí está. Lo tengo. Vamos. Ok. Vamos a abrir el suelo con esos detércicos. Y ahora que tengo que dispararle sin más. Se ve que no tengo que acercarme a él. Veo un detércico. ¡No hay detércicos! Hace un momento me acerqué. Y me mató. Así que no tengo que hacer eso. Este es el monstruo, el mismo que en la película, que abre la boca y absorbe todo. O sea que si abre la boca me puede llegar a absorber a mí. Y viene el temblor que hace una vez que golpea el suelo. Ok. Tiene muy poca vida, eh. Bueno, le hemos gastado mucha vida, digamos. Pero no tiene mucha vida. Voy a tener que subir a este edificio. Vamos a ver. Creo que no romperá el edificio, ¿no? A ver. ¿Qué hora que tengo que hacer ya que le rompí estas tres cosas? ¿Ya que le tengo que disparar en la cara? Bueno, voy a ir delante de él, espero. A ver. Se está moviendo por otro lado. Parece que simplemente está dando vueltas. Creo que me iré enfrente de él, eh. Voy a ir enfrente de él. Voy a escapar de los demás Decepticons que me están molestando por ahí. Y voy a ir directamente por este nada más. Al menos que estos Decepticons vuelen ya serían mucha molestia. Creo que estaba sirviendo hace un momento. Uy, 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 uy. Ok, ahí está. ¿Quién disparó? Me señaló otras cosas que tengo que disparar ahora. Cuidado. Subimos, subimos. Mejor estar desde un punto más alto. Y así le podemos dar mucho mejor desde este lado, miren. Ahí estamos. Uy, 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 uy. Este... Fuera de aquí. Vamos. Ahí está. Sí, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Porque bien, 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 bien. Ay, Dios, este molesto. Molesta. Vamos. Listo, muerto. Uy, Dios mío, que épico le está quedando esto. Uy, se mueve para el otro lado. Ay, señor. Voy a tener que subir por acá. Subimos, perfecto. Oh, Umbreblee. Umbreblee, por favor. Ahí está. Está por allá. Sí, simplemente da vueltas. Eso es muy bueno. Porque no tiene ningún lugar para ir. Ninguna torre para destruir. Y simplemente está el objetivo de matarlo. Ahí estamos. Lo bien, ahí está absorbiendo todo. Ahí está absorbiendo todo lo que está a su paso. Los autos y todo lo que se encuentra. Vamos, se muere este. No formo el autito y que no. Que te vas a morir. Perfecto, perfecto. Ok. Y toma. Voy, 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 voy. Y además también es muy bueno que no sea por tiempo. Vamos, le seguiré atacando. Perfecto. En este juego ya le pusieron un punto débil. O sea, no va a ser lo mismo que en la película. Tendría que ser muy épico para que sea como en la película. En la película no lo mata a Bumblebee. Lo matan sino dos gemelos creo que son. Dos autos gemelos que son parecidos. Dos autos gemelos que son parecidos. Y nada, ellos no me han ido para el partido. A ver. Y me transformo. Vamos. Ok, 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 ok. ¿Murí? ¿Qué? Uy, pensé que había muerto. Sé que había muerto el gigante este. O que había fracasado la misión, no sé. Ya me voy. A por él directamente. Me estén con un poco de laje esto. Mira que iba bien en el juego de hace un momento. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está, aquí está, aquí está. Él me va a seguir lanzando sus cosas desde atrás. Vamos. Destruido. Ok, ya está muy débil, eh. Creo que tenía dos cañones nada más. Sí, porque ya no me apunta nada más para disparar. Ok. Vamos. A por los brazos ahora. O sea, como que hay que destruirlo poco a poco, eh. Partes por partes. Yo voy a saltar porque si no... El neflor ese que hace... Al golpear el suelo... Podría hacer daño, creo. Vamos. Ahí está. Me gusta que vaya con laje esto. Ahí está. Y eso que no tengo el internet puesto ni nada, eh. Yo creo que ya sería el juego y pese. Nada. Quizá es por la parte de adelante que le tengo que dar. No, porque le está bajando la vida. Sí, le puedo dar por aquí. Ok. Ok, se me acabó el modo para disparar. Uy, 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 uy. Este molesto. Quiere venir a quemar el cuerpo. Listo. Fuera. Ahí volvió, eh. Me vuelvo a lajo en un momento. Espero que te vayas de aquí. Fuera. 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 A ver. No, no, no. Creo que sí, eh. Le puedo dar... Ah, no, pero... Aún así se le está bajando la vida. No entiendo por qué debe ser porque le están disparando los helicópteros. ¿Debe ser por eso? Mira, voy a cambiar la forma de disparar. Me voy a adelantar un poquito a él. Ahí está. Lo tengo aquí. Cuidado que absorbe, cuidado que absorbe. Me disparan a mí. Bien, le hemos bajado mucha vida, eh. Le hemos bajado mucha, mucha vida. Cargo de este. Vamos. Listo, Marco. Tengo que ir por la parte de adelante. O por el costado también le puedo dar. Cuando se detenga un momento. Puedo aprovecharle. Desde aquí. Uy, 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 ya está. Cuidado que está dando golpes. Eso me podría venir en desventaja mientras estoy peleando con este. Estaría muy bueno que se coma directamente a estos también. Estaría muy bueno que sea una bestia brutal. Tan brutal que se coma hasta sus propios amigos, ¿sabes? Ahí está. Muy bien, después de un pequeño corte ya estamos de vuelta porque justo me habían hecho una interrupción. Como les he dicho que no tengo mucho tiempo. Era muy normal que se haga una interrupción en cualquier momento y he tenido que cambiar el programa de grabación porque no sé por qué la acción no se quería abrir. Estaba hoy, se hacía le difícil. Pero bueno, no importa, estoy grabando con el fraps. Así que no pasa nada. Espero que todo se escuche bien, que lo vean bien y que todo esté bien. Sí, sí, sí. Ahora estamos para destruirle los brazos nada más. Uy, 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 este molesto. Vamos. Si lo están viendo de otras posiciones porque he tenido que volver a comenzar la partida ya que una vez que salgo y vuelvo a entrar no se guarda esto. Así que tenemos que volver a empezar. Sí, sí. Estamos, pero menos mal que va todo bien. Está bueno, va con laje el juego. Y pueden ustedes apreciarlo como debe de ir en realidad. Ok. Vamos a ir por acá. Encima, ahora estoy grabando justo antes de irme a la universidad. Ok. Así que dentro de un momentito nada más. Voy a ver si puedo grabar otra cosa. Y de ahí me voy. Ahí estamos. Porque como les he dicho, no estoy teniendo mucho tiempo para grabar. Y pues bueno, por eso es que estoy tan inactivo como siempre. Ok. Como siempre no. Eso está mal dicho. Porque yo no estaba muy inactivo. Uy, está golpeando el suelo. A ver, no voy a volverle a aquella cosa que está ahí. Bien, ahí estoy dando creo. A ver. Tengo miedo de que se ponga delante mío y se ponga a resolver cosas y me trague a mí. Ok. Está aquí. Está girando, dale. Bien, 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 bien. Uy, me están quemando. Me están poniendo ardiente, Dios mío. ¿Qué le pasa a este? Vamos a ver, a este le voy a dar una buena paliza. Vamos. Subimos. Perfecto. Y yo no a la vuelta. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Subimos. Uy, 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 que me cuesta, que me cuesta subir por los golpes que estaba dando. Ahí está. A ver, es que tengo que ir por la parte de delante. Y eso se le hace un poquito complicado ya que se está moviendo constantemente. A ver, si puedo disparar desde aquí en riblas. Desde aquí arriba. Ahí está absorbiendo, fíjense. Está absorbiendo cosas. Ok, ok. Creo que este ya está destruido. Le falta simplemente el otro brazo y ya está. Estaría zancado el tema. Zanjado, no sé cómo se dice. A ver. Ahí está. Veo, lo veo, lo veo, lo veo. Atacó al testigo. Ok. Se ha parado un momento. Tengo que seguir por el otro lado entonces. Ok, si pueden notar, no se me marca ahora el otro lado porque ya está destruido. Y simplemente me queda este. Está absorbiendo. Aprovechamos. No sé si es aquí. Es en el otro lado, ¿no? Espero que no me absorba. A ver, es aquí. Ahí está. Lo tengo. Tengo ángulo. Uff. Es que está este molesto, Dios mío. No puedo ver nada. Está muy debilitado. Ahora solo. Vamos. Está muy debilitado, ¿eh? El gigante ese. Así que dentro de nada los matamos. También tengo que regenerar un poquito de vida. Estoy dando cuenta que estoy a mitad. Cuidado. Bueno, menos mal que lo he matado a tiempo. Voy a saltar. Perfecto. Regeneramos, ¿eh? Autoboss al ataque. Bien. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Mira, me la voy a jugar un poco y voy a agarrarlo por la parte de delante. Aquí es cuando dobla. Así que vamos a... A asesorarnos. Bien. Y aquí voy a saltar. Vámonos. Aquí está. Esto es un pequeño adelanto, ¿eh? ¿Aquí viene? ¡Sí, claro! Y de aquí creo que no me puedo hacer nada. Ahí está. Destruido. Su nodo de control está en la frente. En la frente, en la frente, en la frente. Es lo último. Para destruirlo bien, 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 bien. Está muy bien hecha esta misión, ¿eh? A mí me encanta. Ahí estamos. Aunque es un nodo blindado, tendrás que insistir. Hubiese estado mucho más increíble que le hubiesen agregado que tú te puedas subir encima de él. Y destruirlo. Pero una vez que lo tocas o te subes encima de él. Como que... Se buguea y termina muriendo. Perfecto. Me tira misiles. ¡Todas las milagres al ataque! Cuidado, cuidado, cuidado con esos misiles. Vamos. Tenemos que recargar esto. Ahí está, le disparo, le disparo. ¡Viene hacia mí, viene hacia mí, viene hacia mí, cuidado! Esperamos que recargue el arma. Mientras el otro me sigue disparando, Dios mío. ¡Qué fastidio! Gira, perfecto. Lo tengo ahí. Está... ¡Uy, está nada! Nada, nada, nada. Voy a recargar aquí arriba. Parece que va hacia la pirámide. ¡Hazgaba con él! Sí, 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 sí. ¡No, bajo con esos decepticos! ¿Estamos? ¡Uh, uh, chup, 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 chup! Creo que le... No sé por qué ya no me lo marca. ¡A ver! Creo que tengo que destruirlo. ¡Hazgaba con él! ¡Hazgaba con él! ¡Hazgaba con él! Ahora sí me lo marca. Debe ser que cuando está absorbiendo, está haciendo sus habilidades especiales, no le puedo atacar. ¡Pero muérete ya! ¡Pero muérete ya! ¡Mamá, amigo! ¡Ahí está! ¡Cuidado que cae! ¡Pull! Perfecto. Destruido. Y así es como se destruye un gigante. Misión cumplida. Perfecto. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué épica estuvo esta misión, eh! ¡Qué manera más épica de regresar! Estoy esperando que termine todo esto Y ahora se viene una cinemática Mientras tanto voy a ver si esto va grabando bien Sí, al parecer sí Seguimos Por peligroso que fuera, aún nos falta descubrir a The Fallen O el cosechador que busca La amenaza a la tierra, ni mucho menos ha acabado Nos estamos desconcentrando en el combate Estamos desatendiendo demasiados objetivos secundarios Yo opino lo mismo Hay que aprovechar cada oportunidad que surja para rejar al enemigo Se acaba de abrir un puente espacial sobre la gran pirámide de Keops Nuestro enemigo, The Fallen, ha llegado Muy bien, nueva zona disponible, se desbloqueó la nueva misión Pero mientras tanto, antes de comenzar la nueva misión Quiero recargar las habilidades La recarga del turbo Bueno, no es que la doce tanto la recarga del turbo La recarga de actitud especial La vamos a aumentar Ahí está al máximo ya Y aquí, si puedo esto también Y yo creo que ya está, ¿no? No nos quedan cero puntos Perfecto Retrocedemos Y volvemos Ok Estoy guardando esto Seleccionamos zona Y esta es la misión que sigue ahora mismo Ahora mismo Ok, 100% completada esta Y esta es la que sigue Ahora vamos a hacer esta El área desértica que rodea a las grandes pirámides Ok A esta pirámide estaba por ir el gigante ese Y lo detuvimos Ok Eso lo pueden leer ustedes Yo después escucho en la cinemática Y ahora sí que sí podemos utilizar A Optimus En la anterior no podía utilizarlo Porque estaba bloqueado así como lo está Este Transformers, fíjense Estaba así bloqueado Pero ahora Sí vamos a utilizar De Fallen se ha dejado ver Resiste junto a la máquina que podría extinguir el sol Los destruiremos a ambos O pereceremos en el intento Perfecto Qué épico Dios mío Es este Fallen que era Sí, el más malo de los malos El más malote de los malotes Qué buena que le hicieron a esta escena Muy muy buena Me encanta, eh Me encanta, pero me encanta el juego Nada más que los sonidos están un poquito distorsionados por el lag que tengo yo Pero bueno, no es el juego Es mi lag, mi computadora Ahí estamos Ahí está el cosechador En la pirámide Tienes que inutilizarlo Aunque te va a resultar difícil Hay un decéptico naciendo malabares con autobuses escolares Lo que se trata Me gusta el primer teléfono Tengo mucho tiempo buscando al cosechador Por fin Me haré con vuestro sol Dios mío Super Optimus Mira, mira aquí Voy a hacer la miniatura Mira, espérame Optimus Pero tengo que hacer esto Dios mío Recorremos un poco, y las estrellas nos han venido. No, ¿se puede teletransportar? Lo que falta, fantástico. Creo que tengo que seguirle a él, ¿no? Me acaba de matar eso. Me acaba de matar eso, Dios mío. Entonces a eso no me tengo que acercar, ya. Tengo que acercarme para que éste se aleje de ahí. Tengo otra forma de disparar. Mejor ocupe primero que dejó. Ok, ahí se le transportó. Mira, yo también me puedo volar. Allí estás. Le has dado de lleno. Insiste. Dale, dale. Oh, Dios mío, esos poderes. Allí está. Lo veo, lo veo. Creo que tengo que matarlo a él primero. Sí, porque le estoy bajando mucha vida. Eso, eso, eso. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Cuidado con eso. Me dio un empujón que me mandó, Dios mío, a la luna. Lo bueno es que lo has abierto. Lo malo es que tiene amigos. Mira. Estás bastante maltrecho. Ay, señor. Ahora van a venir los amiguitos de éste. ¿Dónde está? Miren, pues, mira. Como están todos esos amiguitos. ¿Dónde está el jefe? Quiero saber dónde está el jefe. Bueno, voy a tener que encargarme de esto primero. Si es que el poder de Prime ahora es súper poderoso. Vamos. Oh, Dios mío. Con el disparo nada más lo maté. ¿Dónde está? Queda. Por allá. Vamos. Cambiamos de disparo. Uff. Y si es que con esto... Lo mató en un segundo. A ver, viene. No lo puedo pillar. A ver. Listo. Muerto. ¿Dónde está el que queda? El más grande de todos. Tengo que seguir con estos pequeñitos. Qué fastidio, Dios mío. Por allá. Listo. Muerto. 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 Dios mío. Es que es un poder inimaginable. El de Optimus y este avión. Y Jetfire. Ok. Y ahora están por allá. Me está yendo con un poquito de lag. Vamos a subir. Ok. Aquí viene. Me voy a lanzar. Y... Pow. Vamos. Vamos a pelear. Ahí tienes. Ahí tienes. Pow. Y pow. Listo. Ok. He regresado este. Tengo que dispararle desde aquí abajo, ¿no? Ok. No puedo disparar desde arriba. Mientras vuelo no puedo dispararle. A ver. Ahí estamos. Vamos. Vamos a volar. Vamos a intimidarlo un poco. A ver. Si puede bajar. Claro. Él como está en esa cosa... Me puede lanzar cualquiera de esas cosas. Ahí estoy volando. Perfecto. Sí. Él me lanza esas rocas de fuego. Así que mucho cuidado, eh. Uy. Se escapó creo, ¿no? Ok. Cambiamos de forma de disparar. Se transportó. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Debe estar por allá. Vamos. Está por aquí arriba mío. Lo veo. Cuidado que esos rayos... Los carga el diablo esos rayos. Ahí está. Lo tengo. Lo tengo aquí. No puedo cambiar mi forma de disparar ahora mismo. Ahora sí. ¿Qué está haciendo ahora? Está a la mitad de vida, eh. Igual que yo. Ok. Tengo que enfrentarme a los otros... Los secuaces ahora. Muy bien, muy bien. Esto es parecido a la pelea que había tenido con Megatron. Ok. Así que esto ya me lo conozco yo. Vamos. Vamos. Uh. Lo he matado de un solo golpe. Wow. Pau. Vamos, 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 vamos. Fuera de aquí. ¿Dónde están? Aquí los jalandotes. A ver. En la cabecita quieres, ¿no? Pues en la cabecita vas a tener. Perfecto. Aquel de atrás no le queda nada. Vamos a ver. Y... ¡Pum! Al suelo. Ahí está. Perfecto. ¿Quién me está diciendo Sam que soy un perdedor? Dios, Sam, ¿qué te pasa? Ahí está. ¿Con quién estás hablando? El jefe de los jefes. El autobot de los autobots. El más grande de los herantes. Vamos. Muerto. Al otro. Ok. Cambiamos de forma de disparar. Y... ¡Pum! Listo. Y ahora tú. ¿Qué te pasa? Vamos a ver cómo es el movimiento de este. No noté un movimiento especial. Ok. Tengo una mega recarga. Vamos a utilizarla ahora. Ahí estamos. Vamos. Con una mega recarga. Hago mucho más daño de lo que hacía antes. Se transportó. Vamos a ver dónde están. Salimos. Uepale. No quiero acercarme mucho ahí porque si no me hace mucho daño. No quiero acercarlo. ¿Dónde está ahora? Cerro. ¿Qué dice eso? Ok. Creo que tengo que dispararle a eso. Pregu Por favor. O si no tengo que buscar al otro. Mira, lo voy a ir a buscar. Seguro que está aquí a la vuelta y no le he dado cuenta. Ahí está Si es que de verdad aquí los enemigos tienen que ir a buscarlo ¿A dónde se fue? Allí está, lo veo Vamos, acércate Ok, voy a bajar Esto me pone un poco nervioso estar volando ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Uy, se teletransporta Ok, le hemos bajado un poquito más de vida ¿Pero dónde se fue? A ver, ah, claro Los enemigos ahora Ok, del otro lado Enhorabuena, has desbloqueado Pues ok Al suelo Perfecto, perfecto, perfecto Lo tenemos aquí Este no sé si ya será el final de los Autobots Que aquí ya creo que es la batalla final, ¿no? De la película En la película ya es la batalla final O quizá haya otra batalla contra Megatron Eso también está incluido en la película Busco cobertura Ok, viene el más grande Cuidado que esto me puede paralizar por un momento Listo, muerto Impacto confirmado Los niveles de daño están aumentando Los puntos activados Uy, 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 uy Mira, 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 mira Me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Pero volando ya Alejado de todos los enemigos Bien Me recupero, me recupero, me recupero Perfecto, me quedo quieto Viene Viene No sé qué es lo que me está haciendo mucho daño Ah, hay uno que está aquí atrás mío Uy, uy Es que me están enchufando bien Vámonos Estoy recuperando un poco Vamos a agarrar esto ya que estamos Perfecto Recuperado Aquí viene este Este es el fastidioso que me estaba molestando Me estaba disparando Me estaba bajando la vida a cada rato Listo Cambio mi forma de disparar Vamos Eso es Sin sacrificio no hay victoria Perfecto Vamos, vamos, vamos Tengo esto ahora Creo que tengo como tres formas de disparar Increíble Listo Queda uno Aquí estás Pequeñín Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá ¿A dónde te iba? Listo Queda otro más Por allá Por allá, boludo ¿Dónde está? Aquí Vamos, vamos, vamos Listo, muerto Otro más Ok, aquí viene el El piante este Allí está Te veo, pequeño Vente pa'cá Abajo Que si no subo yo pa'cá Arriba, eh Voy a subir pa'cá Arriba En breves A ver Es extraña la forma que tiene que hacer Tiene que hacer para delante y para atrás Para delante y para atrás Y de cómo quedarse ahí arriba Eso no lo sé No sé cómo lo hace Cuidado Ahí está Se ha quedado ahí arriba Vamos Ok Se ha destruido esa cosa Perfecto Pero él sigue con sus poderes Ahí estamos No le queda absolutamente nada de vida Oh, Dios mío Esa espadita Vamos Perfecto Perfecto Ha sido destruido este Y ya está Misión cumplida Oh La película Final de la campaña Autobot Al completar The Fallen Ok Se supone que con esto Ya está sumamente Completado El modo Autobot Seguimos Aquí ya va a haber Una cinemática Otra más Los antiguos están vengados El hermano que los traicionó Ya no existe Pero Megatron sigue vivo No en la Tierra La telemetría indica que nuestra Némesis está a bordo de un transporte de Scepticon en una lejana galaxia Gracias a vuestros esfuerzos Autobots La raza humana y la nuestra Han vencido Ironhide, Bumblebee, Ratchet y Breakaway Os saludo a todos Nuestros mundos Y razas Unidos por una historia olvidada Pendiente de descubrir Soy Optimus Prime Y envío este mensaje Para que se recuerde nuestro pasado Siempre Perduraremos en esos recuerdos Fíjate en el sol ¿Sientes el hormigueo en la piel? Mola, ¿eh? No estamos construidos igual Yo solo siento su calor Sí, a eso me refiero Da igual, mola Mola mucho, créeme Siempre lo he hecho, Sam Y siempre lo haré Y aquí es donde termina el modo Autobot Pues chicos, aquí Espero que les haya gustado la serie Pues no No Tenemos que seguir con el modo Decepticon Pero eso ya será en un próximo episodio Ok, nos puedo saltar Me puedo saltar esto, ¿no? No No me puedo saltar esto Estoy presionando todas las teclas Y resulta que no me lo puedo saltar Igual esto pasa muy rápido Pues bueno chicos, aquí estamos A ver, voy a ver si sigue grabando Sí, sigue grabando Porque tengo que comprobar Porque es Fraps Y no me marca el tiempo Ni nada Así que Voy a hacer un corte aquí Y de ahí volvemos Muy bien Ahora sí Por fin Ya hemos vuelto Ay, Dios mío Con lo que tardaba eso Y... Es el único malo del juego Que no le han puesto Cómo saltar los créditos Pero bueno Me he tenido que comer todos los créditos Salud máxima Le vamos a aumentar Al tope Ahora sí que sí La recarga de armas También Ya que tengo muchos puntos Y la recarga La duración del turbo Le puedo poner más Bien Porque me han dado muchísimos puntos Después de haberme completado La historia completa Y... Perfecto A ver si puedo llegar A llenar todo esto Mira Mira, como me den exactos No Ok Tengo que volver a... Tengo que continuar jugando Así que Vamos a salir de aquí Y vamos a despedir El video ¡Uff! Dios mío Con lo que me ha costado Grabar esto A tiempo Y tener tiempo Para grabar esto Pero bueno Quería traerles El video de Transformers Que tocaba hoy Y lo que toca Lo que sigue Lo que sigue ahora Después de este video Creo que será La serie que hemos Empezado De Tiny Toons Ahora viene el episodio 2 Y cuando pueda La voy a grabar Siempre digo Que cuando pueda Porque ahora Estoy con esto De la universidad Y todo eso Y espero que lo entiendan Toda la gente que me sigue Y me estoy poniendo más También con el canal principal Haciéndome un contenido ahí Como siempre Y posiblemente Más sorpresas Se vendrán En este canal también Tanto como en el canal principal Ya les he dicho Que este año Se viene con muchas sorpresas Así que Hasta aquí nomás Lo dejo Espero que les haya gustado Si les gustó Les agradecería mucho Un me gusta Y que compartan Con tus amigos Y si se suscriban al canal Para más videos De Transformers Que ahora tenemos que continuar Con la saga De Septycon Así que Hasta aquí nomás Dejo el video de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!